Buenos días amigos y amigas. Hoy quiero mostrarles esta hermosa flor de ciña. Las ciñas se reproducen por semilla. Cada pétalo es una semilla. Por eso cuando tengan su planta de ciña no le corten la flor, dejenla que seque. Ya que está seca, ya la cortan y hacen nueva siembra de ciñas. Miren como es la planta. Acá está, está de este lado, está grande pero se la dio. Y son plantas de sol. No necesitan mucho riego, ni muchos cuidados. Nada más mientras nace, si hay que cuidarlas, darle riego diario a la tierra, para que la semilla esté mojada y pueda nacer. Tampoco necesita ser abonada. Bueno, estas plantas son muy bonitas. Pasa su floración y se seca. Pero lo bueno que tiene es que dar semillas para plantar o sembrar de nuevo. Les voy a mostrar hasta acá, donde está el tallito de la planta. Ahí está, así está de grueso. Amigos y amigas, que todavía no se han suscrito a mi canal. Los invito a que se suscriban. Oprime la campanita para que les den las notificaciones. Pueden compartir los dedos con quien gusten. Saludos. 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 Saludos.